Decimonovena etapa Roglic salta al podio y toma sentencia el Tourlanda no pudo sacar partido a su tremenda combatividad durante la última etapa de montaña, que se adjudicó el eslofnoel esloveno Primoz Roglic, ganador de la última jornada de montaña. Del Tour, en los Pirineos, y el Gales-Gerent Thomas, que mantuvo el Mayotte amarillo y que se acerca al triunfo final, fueron los grandes vencedores de la decimonovena etapa, a falta de la decisiva contrarreloj del sábado. Roglic, del equipo Lotto, arrebató de paso el tercer puesto en la general al británico Chris Fromm, Sky, uno de los grandes perjudicados de la jornada, junto al colombiano Nairo Quintana, Movistar, que bajó de la quinta a la novena plaza. Jeren, Thomas, Sky, entró en segunda posición a 19 segundos del esloveno, en un grupo en el que estaban también Fromm y el holandés Tom Dumoulin, Sam Webb, que conservó la segunda plaza tras acabar sexto, en el mismo grupo que Thomas. Pese a que Dumoulin es un gran especialista en la contrarreloj, los 31 kilómetros de esta especialidad en la etapa del sábado no parecen ser suficientes para que el holandés sea capaz de limar los dos minutos y cinco segundos que le saca Thomas, no vi a Roglic marcharse. Estaba muy concentrado en seguir a Dumoulin, dijo Thomas, nada está garantizado en el deporte, pero es mejor tener dos minutos de ventaja que no tenerlos. Al menos no tendré la presión de tener que tomar riesgos, añadió el Gales. El holandés reconoció que perdió una buena oportunidad en esta etapa de montaña, estoy muy decepcionado. Vamos a ver qué se puede hacer en la contrarreloj, dijo, sabedor de que había perdido casi su última oportunidad de ganar el Tour. Mal día para Quintana en esta etapa de 200,5 kilómetros entre Lourdes y Laruns con seis puertos de montaña, incluido el Tourmalet. Roglic atacó en el descenso del puerto de Lobisque, la otra gran dificultad de la jornada, a unos 10 kilómetros de la llegada, asegurándose el triunfo. Con los 19 segundos de ventaja, más 10 de bonificación como ganador de la etapa, Roglic ocupa el último escalón del podio, a 2 minutos y 24 segundos de tomas, y Fromm bajó a la cuarta posición, a 2 y 37, no pensaba en el podio cuando ataque sino simplemente en la victoria de etapa. Sabía que cualquier distancia que tomara sería difícil de recuperar en el descenso, cuando me dijeron que llevaba 5 segundos de ventaja, di todo lo que tenía hasta el final. Y valió la pena, dijo el esloveno. Roglic, de 28 años, exaltador de esquí, logró su segundo triunfo en el Tour, después de haberse impuesto el año pasado en la etapa de ser Rechevalier, tras haber pasado por el Galivier. Por su parte, Quintana se quedó descolgado en el inicio de la subida a la visque, el último puerto de la jornada, tras un ataque de Roglic y Dumoulin, a poco más de 30 kilómetros de la meta. El colombiano, que se había caído la víspera y tenía varias heridas en su cuerpo, entró en el puesto 19 de la etapa, a 7 y 9 de Roglic y descendió a la novena posición en la general, y a 10 y 26 de tomas. Landa sube un puesto en la general y a buena noticia para el Movistar fue que pudo meter a Mike Landa entre los favoritos en la etapa y entró séptimo, y a 19 segundos de Roglic, subiendo en la general de la séptima a la sexta plaza, a 4 y 40, Landa atacó en la subida al Tour Maleta, falta de 96 kilómetros para la meta. Cuando quedaban 55 kilómetros, ese grupo, en el que además de Landa estaba Romain Bardet, llegó a tener una ventaja de casi 3 minutos y medio sobre los favoritos, con lo que el español y el francés se colocaban de forma virtual en segunda y tercera posición, respectivamente. Pero a partir de ese momento, el grupo de favoritos empezó a recortar diferencias a ritmo vertiginoso, y cuando comenzó la subida a la víspera, a unos 35 kilómetros de la meta, atataron Dumoulin y Roglic. Tomás, con ayuda del joven colombiano de su equipo, Egan Bernal, pudo alcanzar a sus dos rivales, la contrarreloj del sábado, de 31 kilómetros decidirá el triunfo final.